Hoy preparé uno de los vídeos más pedidos, la pregunta que tal vez más recibo, que tiene que ver por dónde empezar. Tanto se quieren hacer un emprendimiento, un proyecto, vender algo, cambiar de trabajo, lo que sea. ¿Por dónde empezar? Y la respuesta creo que está en ocuparnos de nosotros, priorizarnos, sentirnos bien, sentirnos en eje, en equilibrio, controlar las situaciones que nos pasan, sin desborde. Cuando nosotros ya estamos en eje y nos sentimos seguros, con confianza, entonces ahí podemos generar un proyecto, un emprendimiento, podemos cambiar de trabajo, podemos presentar una propuesta. Pero si estamos con dudas, con miedo, con la autoestima baja, con inseguridad, aunque tengamos la mejor idea del mundo y el mejor proyecto, no vamos a poder llevarlo adelante. Yo estoy segura que no hay un negocio que sea bueno y un negocio que sea malo. Hay personas que están muy decididas a llevar su negocio, su idea a buen puerto y que les vaya muy bien. Y hay otras que en la primera dificultad, obstáculo, se bajan o por el miedo ni siquiera arrancan. Entonces, lo más importante es concentrarse en uno. Es como si estuviéramos haciendo una casa y los cimientos tienen que estar súper bien hechos, porque si no, después toda la estructura va a tambalear. Si yo tengo una idea que está muy buena, pero soy una persona insegura, o estoy transitando en un momento de inseguridad o de autoestima baja, cualquier persona que me haga una pregunta que me ponga incómoda, que me cuestione algo, ya tal vez hace que mi idea yo la tire a un costadito y la deje de lado. Entonces, si estamos seguros, podemos escuchar opiniones y ver qué nos dicen otras personas, pero estamos muy claros en lo que queremos, en lo que vamos a lograr y vamos por ello. Más allá de lo que nos puedan venir a decir. Entonces, trabajar en uno es súper, súper importante. Trabajar en uno tiene que ver con hacer actividad física, mover el cuerpo. Cuando movemos el cuerpo eso también nos da energía, nos sentimos mejor, nos sentimos como de mejor ánimo, nos dan ganas. Entonces, ponerse en movimiento es súper importante. Esto, en general, hay gente que me dice, yo duermo tres horas, cuatro horas y estoy bien. No. El cuerpo, cuando está en reposo, a la noche, es donde se recupera. Es como si un auto a la noche entrara a un taller mecánico donde le arreglan todo. Si vos le das ese tiempo suficiente, que se da por la noche, cuando está oscuro, no es lo mismo después dormir cortado en cada momento, sino a la noche, esas seis, siete u ocho horas, idealmente. Entonces, el cuerpo va a ser todo un proceso de reparación. Y al otro día te levantas con ganas, con pilas. Ahora, para poder dormir bien, tenemos que empezar a sacarnos preocupaciones de la cabeza, a estar más relajados, a comer por última vez lo más temprano posible, para que el cuerpo no se tenga que ocupar de hacer la digestión en vez de reparar lo que tiene que reparar. Y así descansamos mucho mejor. Dejar el celu un buen tiempo antes de ir a acostarnos. Tratar de no quedarnos con ideas o pensamientos de cosas que no puedo resolver a la noche y nos quedamos pensando. Por ejemplo, revisar los correos, los mails a última hora no tiene sentido porque si yo no voy a hacer nada ahí, tal vez me quedo con eso que tengo que resolver durante toda la noche y ya me voy a dormir nervioso, estresado, pensando que mañana, es mejor directamente abrir los correos al día siguiente y ese día resolver. ¿Qué tiene que ver la comida, el sueño, la actividad física con querer emprender? Tiene que ver todo. Tiene que ver que la persona que va a dirigir ese proyecto, que va a querer llevar a cabo una idea, que va a armar un grupo, esa persona tiene que estar lo más centrada posible, con los pies bien afianzados, sin tambalear, para que cuando sucedan cosas, por resolver, esa persona esté bien plantada para tomar decisiones, bien plantada para dirigir un grupo de gente, bien plantada para guiar, para coordinar, para pensar ideas. Si estamos con la cabeza desbordada, con mil situaciones, con agujeros que hay que tapar todo el tiempo, es muy difícil concentrarse. Entonces, de a poco, hay que ir resolviendo todos los temas para estar lo más tranquilo posible, para ser más eficaz en los trabajos que hacemos. Entonces, si tienes que arrancar, te recomiendo. Observar un poco la alimentación. No decir simplemente, ah, no, lo que pasa, que no tengo tiempo. Bueno, hay que priorizarse si mejoras la alimentación, el sueño, el sueño y el descanso. Y la movilidad, si sos una persona que está mucho más activa, ir a hacer algún trámite, en vez de ir en el auto, vas caminando, ir en bicicleta, hacer actividades que te hagan estar más activo o activa. Ya esos pequeños cambios, si los podés mantener en el tiempo, ya vas a notar otra actitud. Por otro lado, esta es una segunda parte que está muy buena, que es empezar a ver las personas con las cuales te rodeas. Dicen que nosotros nos convertimos en las cinco personas que tenemos alrededor. Entonces, si estamos en contacto con personas que no están haciendo nada, que tienen mala energía, que siempre se quejan, que miran las noticias y se angustian, que están pendientes de lo que pasa en el país y son siempre malas noticias, personas que están desmotivadas y nosotros nos movemos en ese grupo, nuestras ideas se las compartimos a esas personas, vamos a estar siempre en el mismo lugar. La única forma de salir de ahí es empezar a rodearnos y a nutrirnos de otro tipo de cosas y personas. ¿Cómo podemos hacer esto? No vamos a cambiar de familia, mudarnos de barrio, dejar todos nuestros amigos, pero de a poco empezar a ver videos que te hablen de otros temas, conectar, observar personas en las redes, en alguna plataforma, YouTube, Instagram, donde te sientas cómoda alguna persona que esté haciendo eso que vos querés hacer o que esté viviendo de la forma que vos querés vivir. No es copiarla ni idealizarla, es simplemente observar, a ver qué está haciendo esa persona para lograr eso que yo quiero. Entonces te buscas un referente o dos, no está bueno tener 20, porque después ya nos dispersamos y no sabemos por dónde arrancar, pero uno o dos, que lo podemos seguir un tiempo, escuchar su mensaje, lo que dice, lo que comparte, cuáles son sus rutinas diarias. ¿Qué está haciendo para lograr eso que yo quiero? Lo podemos observar un tiempo y después cuando vayamos creciendo, evolucionando y subiendo ciertos escalones, puede ser que busquemos otro referente. Pero ya el hecho de escuchar a una persona que logró algo que nosotros queremos, nos hace ver la posibilidad de lograrlo. Y es totalmente diferente a escuchar personas que todo el tiempo nos dicen, no vas a poder, es imposible en este país, no hay oportunidades, no se puede hacer. Entonces, cuando vos empieces a nutrirte, escuchar este tipo de información, va a cambiar la forma tuya de pensar. Van a cambiar tus creencias y cuando se vaya modificando lo que crees, se va a modificar lo que haces. Lo que creemos es lo que nos hace tomar decisiones. Claro, esas decisiones están totalmente ligadas a nuestras creencias. Entonces, si creemos que no podemos, que es difícil, que no lo vamos a lograr, eso es lo que va a suceder. Nos vamos a quedar quietos, estáticos, sin hacer nada, porque tenemos esa creencia. En cambio, si vemos que sí es posible, que otros lo hicieron, que se puede, entonces vamos a animarnos a hacer. Hay libros que te motiven. Hay un montón de libros de crecimiento personal, autoayuda, como lo llaman, distintos videos que hablan sobre las creencias limitantes, la abundancia, rutinas que se pueden hacer por la mañana, como para empezar el día con otro humor, con otra energía, con ganas, con expectativas, con ilusión. Todo eso lo puedes ir haciendo. Hay cosas que son gratuitas, muchas. Hoy tenemos acceso a mucha información. Lo importante es, a medida que vas incorporando ciertas actividades, mantenerlas en el tiempo para que se vayan haciendo un hábito. Y por último, cuando ya te pongas en marcha, que estés motivado, con ganas de hacer, que de a poco te vayas sintiendo mejor, que estás más cómodo con tu cuerpo, que pensás mejor, que estás haciendo actividad física, que estás leyendo libros que te motivan, que escuchás un video, una charla, un podcast, algo que te hizo pensar de otra manera, cuando estés en ese punto, también es muy interesante empezar a ver la posibilidad de contratar o tomar los servicios de un coach, de una persona que es la que te acompaña en tu proceso. Siempre es importante tener una persona que te acompaña. No es que te guíe y te diga por dónde tenés que ir, sino que te acompaña en el proceso que vas haciendo. Así cuando vamos a un gimnasio y tenemos un profe que nos va acompañando y cuando vamos con profe siempre nos exigimos más y hacemos más de lo que íbamos a hacer si estábamos solos. Si vamos a un nutricionista y nos comprometemos en comer de cierta manera, hacer ciertas cosas, seguramente vamos a estar mucho más ordenados y enfocados que si no tenemos ese compromiso. Tener un referente, un mentor, un coach, alguien que te acompañe en tu proceso cada vez que necesites un empujoncito que te ayude a seguir por la línea que definiste es súper importante. Yo desde el 2018 hasta ahora trabajo también con un coach yo misma. Lo fui cambiando porque yo voy cambiando, entonces voy cambiando lo que necesito y va cambiando también lo que busco en la otra persona que me va ayudando y realmente noto la diferencia cuando tengo esa guía, ese acompañamiento que cuando no lo tengo. Ahorro muchísimo tiempo y muchísima plata porque con esa inversión todo lo que hago lo hago de manera más eficiente. Antes de llegar al coach tenés un montón de trabajo que hacer pero lo más importante es que empieces a pensar diferente y que observes a tu alrededor, todo tu alrededor pero amplía tu entorno en lo que estás mirando y fíjate cuántas personas ya están haciendo eso que vos querés hacer. Están viviendo de su emprendimiento, tienen libertad financiera, están pudiendo viajar, viven en la casa que imaginaron, lo que sea que sea tu objetivo. pueden estar más tiempo con sus hijos, no tienen deudas. Si esas personas pudieron y son muchas ¿por qué vos no? Y el tema es que en general cuando nos hablamos, cuando pensamos siempre estamos como en un modo negativo. No voy a poder, no se puede, es muy difícil, no tengo tiempo, no tengo plata. Nos centramos en todo lo que no y nuestras palabras, nuestro discurso, nuestra forma de expresarlo tiene que ver con todas las restricciones en vez de pensar en todas las posibilidades. Lo que nosotros decimos es realmente lo que se convierte en realidad. Si decimos no tengo tiempo, no tengo plata, no voy a poder, me da miedo, todo eso es la realidad. No tengo tiempo, no tengo plata, no voy a poder. En cambio, si cambiamos todo eso y empezamos a ver cómo puedo tener más tiempo, cómo puedo conseguir esta plata para hacer un curso que me interesa, cómo puedo comprar este libro que me va a abrir la mente, cómo puedo hacer para hacer un ratito de tiempo para ir a caminar, a trotar, cómo puedo hacer para organizar un poco mejor la comida y comer más sano, más saludable, cómo puedo hacer para cenar más temprano, para tener más horas para hacer la digestión. Si nos ponemos a pensarnos, activamos ese modo de cómo podría ser para, en vez de decir no puedo, ahí cambia completamente todo. Este video es una introducción a todos los temas que vamos a ir tocando que son un montón, que hay mucho para hacer. Este mundo de crecimiento personal y de evolución creo que es infinito. Yo estoy segura que hasta el último día de mi vida voy a seguir aprendiendo cosas, me voy a seguir nutriendo y siempre el objetivo final no es ni tener más plata ni nada, es vivir la vida a pleno. De este mundo lo único que nos llevamos son experiencias, ni la casa, ni el auto, ni nada, experiencias, experiencias que se logran viajando, conociendo gente nueva, haciendo cosas diferentes, sentir la emoción, la adrenalina, esa cosita en la panza cuando vamos a hacer algo nuevo, en vez de la rutina y saber todos los días lo que hacemos, hacemos esto, viene el otro, pasa el otro, me levanto a tal hora, me acuesto y ya sabemos qué va a pasar. Impulsarnos a nosotros mismos a hacer cosas diferentes. Quedó planteada la idea de este primer video que es por dónde empezar. Tenés muchas cosas que te fui enumerando, elegí una, dos, empecé a implementarlas, la idea es mantenerlas y después sumar otra más, mantenerla en el tiempo, sumar otra más, no poner todo junto porque si no a los 3, 4 días ya dejamos todo. Muchas gracias, si te gusta este video me ayudás con un me gusta, si sentís que esto puede motivar o le puede interesar a otra persona te invito a que compartas el video y por último si te suscribís con la campanita cada vez que yo subo un video nuevo te va a llegar un aviso. Vamos en busca de esa vida que nos merecemos y la que vinimos a vivir. No a conformarse con la que nos toca sino ir en busca de la que nos merecemos y la que tenemos que disfrutar. aprovechar y vivir al 1000%, ni siquiera al 100%. Muchísimas gracias.